Yo celebro muchísimo esta iniciativa de mi querido amigo y compañero Marco Rascón, que pone una vez más el ejemplo de las tareas democráticas que tenemos que hacer para construir una ciudad más incluyente, más diversa y más participativa. Esta comida generó consensos y marcó la pauta justamente para que podamos darnos cuenta de que podemos construir un modelo de ciudad basado en la convivencia, en el diálogo y en el respeto a la diversidad.